A pesar de los avances de la ciencia, en el fondo siempre supe que el mal existía. La oscuridad que nos posee cuando dejamos de creer. Cuando reina el caos, toda esperanza está perdida. Puedo darte el poder de la venganza. Y lo único que te pido a cambio es tu alma inmortal. Ahora, el poder está en sus manos. La venganza... ¿No te gusta mi arte? ...está en la sangre. El hombre que le creó ha perdido el poder de controlar su creación. A veces, para luchar contra el mal, tienes que ponerte de su parte. ¿Quién eres? Me miras como si fuese menos que humano. ¿Qué dirías si fuera más que humano? ¡Eso es una gilipollez! Bienvenidos a mi espectáculo. Yo le creo y puedo eliminarlo. ¡Hora de irse! Del director Brian Yusna, y basado en el aclamado y polémico cómic internacional, llega... Faust. Prepárate. ¿Qué opinas, hermano? ¿Demasiada sangre? ¿O aún no es suficiente? Faust. La venganza está en la sangre. Con la música de Sepultura, Cold Chamber y Fear Factory. La venganza está en la sangre.